oye oye yo no se nada de eso así es la cuestión ahorita vamos a pasar a estas animalas miren muchachos las vamos a llevar para allá este madre es cacalva si mira las macas que compramos ayer traemos una cadu pues fíjate que a mi no me queda muy bien aquella porque es muy larga me queda muy estirada entonces no se hace la bolsita para abajo vos no la has puesto fíjate que yo algo desconsolado porque yo contento picándome la comida con mi maca otra maca una gran maca igual la otra que tengo va que igual es si no te estoy diciendo yo siento que como que como que los han dado gato poliebre los tiraron gato poliebre los tiraron bolas negras si yo creo que no son ni de cuatro sino que de tres y medio bien tal vez pero pero no o sea que igual que las otras son los mismos que tenía la maestra aquella si los que me daban 35 que peor día si 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 yo traje dos así es la cuestión la cuestión oh aquí hay leña para que quieran venir a buscar leña el palo de eucalipto se ha caído ahí un asado le saca leñita aquí del eucalipto este eucalipto hace mucho humo este es algo lechoso te va a gustar mira va a dejar la carne así como a mentolada oye pues el humito que le sale ya no va a servir no no creo vamos mira aquí como que ha andado uno ya buscando leña ya como que ya lo han andado empezando ha que nos va a empezar a espalos fino vamos oh 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 bonito le hago oye oh vamos fuera que hay ni querían salir jeje no tenían ganas las hipotas si andan hacía algo de ganada la pego yo de ganada aquí vivía aquí para el que no bueno para que quieras saber aquí vivía antes nuestros abuelos aquí vivía tío carlino vivía vivía este papá toño mamá susana que era el abuelito nosotros y el abuelo pero solo que pasaban del y mamá usana cuando él falleció el hueco del sí 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 oye ahí anda una ah ahí anda una ahí anda una ahí anda una fíjate que ahí a los niños de sus libres les va a hacer falta al que vos echaste tu grito no pues si no viste que me lo acaba de echar pues ah por eso pero no igual ahorita estoy cambiando de tono yo no viste lo echaste así como algo de ganado que sea por no si es que no me han inspirado nadie me ha inspirado ajá y como aquí están cerca pero que les digo despacito y cuando andan lejos le grito duro yo como le hago duro yo algo así como salido como salido así que salió no no es inspiración y fíjate que muchos han de querer hacerlo así como lo hago yo de original no no puede sí no 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 se puede no se puede la verdad es que es un único sí sí eso está bien visto ajú el bujol ya no me enseñaron a ordeñar para vos ya no es que a mí me molesta la chuquilla sí 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 está bien visto don hermano que limitación no nunca queda bien no 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 es que tiene que ser original nunca es igual porque como así no entendí vaya por ejemplo vaya ahí están los vehículos ajá es un ejemplo si vos estás hablando de las inmigraciones baratas copias copias baratas porque los chinos son copias baratas de los otros carros por eso ahí están las copias así es que como vos son originales de grito sí ya la copia te sale así toda maltrecha ah ya no igual y entonces así es en todo ahora uno quiere abrirles allá así es en todo la copia nunca funciona no 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 es que no no es que no y cualquier parecido pura copia sí es lo que me quería decir ah acá vuelva así es la cuestión muchachos así que ahorita las vamos a encerrar después las vamos a pasar para allá para el potrero porque hemos venido a cambiar las de potrero estas hipotonas porque ellas ya se aburrieron de andar aquí y aquí está bueno el potrero pero como ellas ya están aburridas estos animales así son un par de días les gusta andar en un lugar y otro par de días en otro lugar porque a ellas les gusta andar caminando bastante vamos a ver otra por eso andamos varias abajo hay que contarlas hay que contarlas hay que contarlas hay que contarlas las vamos a contar hoy quizás o no no le vas a contar no le vas a contar si pero le vas a contar hoy le vas a contar hoy vamos a ver si le contamos vaya vamos por eso pues vamos oish vamos vamos chiva 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 al otro lado va a andar esto es un relajo están pasando al otro lado las hipotonas donde está la casa no quieren pasar no quieren pasar no quieren no quieren hay que contarlas ah ahí al otro lado anda coquín ah arrelo vamos cruzar otra hay que comer ah mierda todo lo que le va a hacer al amigo de este suscribir el reino ah si si a don carlos vamos 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 carlos carlos chilo 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 así no pues como el nombre le va a quedar chico no chico bueno que el dueño le va a chico porque no está chirolón no pero chido lombos y me metí un malvado animal en la nariz ah está chirolón blanquito como la nieve chile chile el pollo la marca como le quedó caliduche y va a ser muco muchachos si este va a ser muco tal vez le salgan a salir así medio yo pienso que no sólo sólo los chivos muco va a pegar él y van a salir algunos concavos por las mamas mira coquín coquín que andan haciendo al otro lado coquín mira coquín que te pasa el relajo hay que pasar primero para acá vamos a pasar vamos a pasar entonces este vamos a ver que ya quedó maluco el cierre no me acuerdo no el sardo sardo no sardo y aquel es chirolón este es sardo así que cuando quieran interesados quieran comprar a sardo diga yo quiero a sardo sardo no está sardo no está no está no está sardo vamos a verlo pues quería evitar la fatiga pero vamos digo yo anda así como algo bonito y aguda esta anda ya reía mira jolín esto no hay curso ya vea ahí está este sardo se va para acá sardo y no se va a tirar ahí vamos a ver no pero le quedó el cachimbón si es el reloj después de que hubo la recepción si si ahí está el reloj ahí está el chirolón chirolón aquí está el chirolón este es el músculo si el músculo no tiene estilo ahí que le va a salir los cachos este es el chirolón salió la mamá parásito central cuál quizás no pero no han hinchado esta como que es la gata la gata creo que ajá a la gata si pero esa de arriba te digo yo será parásito o que será y le agarraba yo ha comido algo que le echa dan a la voz a lo mejor está comido este como leche si leche burla leche burla miren que chula ha nacido la guatera siente que al fin de tanto nació bonita ojalá que se ha nacido todo hay para allá ojalá hoy sí ha nacido bonita la guatera puro maicillo si es que hoy sí de tanto de tanto fin de tanto cuidarla maclíbe las cuido bien para aquí verdad con una churumba y las cuido mejor maclíbe que todos los que bien he estado quizás ya vamos a ir a ver allá arriba como nació yo creo que se han nacido ralones porque no hubo allí la 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 respectiva cuidada ajá por la negra si se tiró tres veces esta no ha sido más ral miren los dos verdes que es maicillo no servía ajá eso es lo que voy a decir yo fíjate por maicillo cuando yo vine aquel día que vine a ver no nació porque no nace así como como que se quedó solo hinchado ajá así si 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 ahí se estupe ahí está más tupido que cuando uno siembra sí 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 que no así ahí pasaron sacate los bandidos hasta 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 polo júnior que están quieren salir muchachos entonces se les hace agua la saliva por salir así es la cuestión así es que le damos las gracias a todos muchachos que miren nuestros videos gracias por siempre el apoyo por darlos que los dan el apoyo diosito me los bendiga diosito me los bendiga este ya saben siempre pues este delen allí siempre para adelante gracias 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 aunque 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 hay uno que dice esos barbaritos esos barbaritos no se suscriben vamos hay unos barbaritos que no se suscriben que hay unos barbaritos que no se suscriben hay unos barbaritos que no se suscriben pero a todos nuestros que vimos ayer allá en el allá en san rafael saludos ahí muchachos sí y hacemos un en vivo que ahorita de prueba de sonido solo para ver solo para saludarlos un ratito ay bello don Everino va vamos a ver vamos a ver como lo resulta sí lo vemos ahí en el next vamos a volver en el next video muchachos bendiciones ahí estamos